Pese a tener limitaciones en la infraestructura educativa que está considerada en situación de emergencia, Edilson Pacheco Ponce, alumno de la institución educativa 80224, Angas Llancha, Cacerío de San Martín, distrito de Sartimbamba, en la provincia de Sánchez Carrión, de la Sierra Liberteña, ocupó el tercer lugar en atletismo 2000 metros con obstáculo, representando a nuestra región. Luis Pozo, trujillano de nacimiento, es docente de la especialidad de matemática, sin embargo, tiene que hacer las veces de profesor de educación física por la carencia de uno en la zona. Las dificultades que tenemos en lo que es infraestructura, nosotros hemos podido sacar adelante. Nuestra institución educativa, nuestro colegio hace dos años fue declarado en estado de emergencia y Defensa Civil lo declaró inhabitable. El esfuerzo y las ganas de salir adelante han hecho que consigan este logro. Ahora esperan que las autoridades hagan su parte y construyan su institución educativa para que más adolescentes puedan mostrar su talento en el deporte y conocimientos, además de estudiar dignamente como se merecen. Que se construya de nuevo, ¿no? Porque el ambiente en el que estamos estudiando, la verdad, no es adecuado y no nos sentimos cómodos como en otros colegios. Si nos pondrían otro colegio nuevo, quizás las ganas de los alumnos aumentarían y así quizás podamos aprender más para así en un futuro ser unos grandes profesionales. Me gustaría que un apoyo den para que se reconstruyan las aulas, este colegio y seguir adelante con mucho más logros. Pido y solicito que si se pueda construir, no ayudar a que se construya este colegio porque en base a tanto sacrificio, tantas dificultades, pero a pesar de eso estamos saliendo adelante y estamos llegando, miren, muy lejos representando a nuestro distrito, a nuestra provincia y a nuestra región. Esperamos que nuestras autoridades escuchen este pedido y no permitan que sus ganas de estudiar y salir adelante queden en estado de emergencia al igual que su institución educativa.